Fernando Burlando dio detalles del día a día del hermano de la actriz Rosarina. También reveló que está enfocado en cumplirle el último deseo. A casi dos meses de la muerte de Silvina Luna, Fernando Burlando contó cómo se encuentra Ezequiel, el hermano de la modelo y actriz Rosarina, quien transita un personal y doloroso duelo lejos de la exposición mediática. ¿Cómo está Ezequiel? ¿Cómo es su día a día? ¿Quieres saber cómo avanza la causa? ¿En algún momento va a hablar? Le preguntó Pia Shaw al abogado en Alabarbar. Con contundencia, Burlando respondió. Ezequiel es un tipo fantástico. Un pibe con unos valores realmente muy elevados. Obviamente, está transitando toda esta situación con mucho dolor. Por su cabeza pasan problemas como el que les voy a decir ahora, iniciar la sucesión de Silvina. Son todas cosas que golpean. Es muy doloroso para un familiar iniciar el sucesorio, puntualizó el letrado de Luna. Por otro lado, Fernando Burlando contó que Ezequiel Luna se reunió con distintas productoras para cumplir el último deseo de su hermana. Silvina documentó su enfermedad hasta el último día en el Hospital Italiano para hacer una serie. Con el fin de exponer su caso, Ezequiel viene contactando con productoras y casi tiene cerrado el proyecto de Silvina. Yo lo acompañé a dos o tres reuniones, dijo Burlando. Con ese tema está entusiasmado porque entiende que era un deseo de su hermana y de alguna manera lo está haciendo realidad. Está con una actitud proactiva, aseveró el abogado de Ezequiel Luna.